Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor diputado. Compañeras, compañeros, diputados, esta iniciativa que presenta el diputado Alfonso Insunza lo hizo ciertamente en la Comisión Correspondiente de Recursos Hidráulicos en donde por unanimidad la aprobamos. Considero y considera a mi partido también importante apoyar esta iniciativa toda vez que no se refiere solo a la producción en gran escala, que lo es la producción de peces o productos del agua, tanto de río como de mar. Sino que abarca una proporción enorme de productores, pequeños y medianos, en este caso ejidatarios, cooperativas, tanto del Pacífico como del Atlántico en el caso de nuestro país. Por ello consideramos fundamental, importante en un momento tan complicado para nuestro país en la producción de alimentos. Si vemos sobre todo que en el uso del agua para el caso de la producción, de la acuacultura, pues no es para el consumo igual como lo es para la ecuación pecuaria o para la agricultura, en donde es un destino prácticamente final y en el caso del consumo humano de igual manera. En el caso de la acuacultura es el aprovechamiento del agua que pasa o del agua que sube en el caso de los esteros. Porque es importante comentarlo, es una actividad que en varias áreas se inhibe al compararla o al pensarla como es el consumo de agua para otras actividades, tanto agrícolas como de consumo industrial o individual o para el consumo humano. Nos parece que es importante porque puede potenciar la producción de la acuacultura, la producción de la pesca, de pescado, de camarón, de mojarra, de tilapia, pues, o de la trucha, pero particularmente en el camarón, en el caso de los esteros, queda ahí una franja todavía de aprovechamiento por parte de los ejidos, de las cooperativas en el caso de los esteros y los movimientos de las mareas. Entonces, yo creo que es de aprobarse porque es una iniciativa que promueve la producción, que crea condiciones para que aprovechemos estos recursos naturales que nos dan la naturaleza en el caso de nuestro país. Por tal motivo, invito, pues, a los demás diputados a que aprobemos esta iniciativa porque crea en un ambiente tan complicado de nuestro país, tanto en lo económico como en lo político, que ya nos hemos referido ampliamente a ello, en una situación como esta, en la coyuntura, nos pone a la Cámara a discutir y a aprobar iniciativas como esta que nos ponen en mejores condiciones para la producción, en este caso, de alimentos de nuestro país. Por todo ello, compañeras y compañeros, nuestro grupo parlamentario votará a favor y los invitamos a hacer lo propio. Es cuanto, presidente. Gracias, compañeras y compañeros.